Hola a todos, mi nombre es Sofía González con el programa de Cow for Healthy Living en The Whole Child. Bienvenidos a La Cocina que Motiva para el episodio número 11 de Cocinar para su Bienestar, donde les voy a demostrar cómo encontrar la calma con alimentos que nutren el alma y en menos de 10 minutos les voy a demostrar cómo encontrar la diversión en cada creación. Empecemos. Hoy vamos a preparar un tentempié o botana con frutas congeladas. Ha estado muy caliente recientemente, entonces esto sería algo que nos puede ayudar a mantenernos frescos y sin mucho calor. Entonces los nutrientes claves son antioxidantes que ayudan a proteger el cerebro y la piel y también omega 3 que ayuda al funcionamiento cognitivo. Lo que vamos a hacer es añadir pasas y estas pasas las dejé remojar por un día, entonces están suavecitas. Voy a poner las pasas aquí y las pasas son dulces. Y después voy a poner las moras azules, tengo fresas y tengo plátano y están congeladas. Entonces las voy a poner aquí. Y hay un contraste muy delicioso entre las moras y las fresas con el sabor dulce de las pasas. Ahora le voy a añadir semillas de chía y ustedes le pueden poner la cantidad que gusten. Y ya voy a mezclar las frutas congeladas con las pasas. Y ya tengo aquí mi botana o tentempié listo para comer. Espero que hayan disfrutado del episodio número 11 de Cocinar para su Bienestar. Hasta la próxima. Chao.